Escucha esto antes de sentarte voy a compartir algo lo más breve posible pero dice en Efesios 4 27 y es todo lo que voy a leer no deis lugar al diablo aquí viene no deis lugar al diablo no le abras puertas no lo acojas en tu hogar no le permitas entrar mucha gente tiene que entender que el enemigo salió corriendo de tu casa cuando tú viniste a Cristo tú no puedes permitir que él vuelva a entrar porque él va a venir con siete peores y si encuentra una casa barrida en vez de un guardián parado en la casa en la puerta tal y como dice la Biblia que si el padre de familia supiera que ahora viene el enemigo no se duerme sino que le espera y no es para servirle un café es para arrancarle la cabeza hay alguno aquí que esté entendiendo eso y de eso yo quiero hablarles un momento en esta noche no juegues con el enemigo pelea contra él lo voy a decir otra vez no juegues con el enemigo pelea contra él siéntate un momento hace un tiempo yo andaba con los hermanos de Segamoto y nos fuimos a un parque allá abajo en Miami y cuando estamos en el parque habían unos turistas y los turistas estaban sentados en una mesa en el parque y estaban alimentando unos racunes que estaban allí y ellos hacían así decían que lindos los racunes y yo me di cuenta que eran turistas porque ellos no saben que los racunes son el diablo en cuatro patas y yo me acerqué y le dije disculpe esos no son animalitos esos es un animal salvaje muy peligroso y se incomodaron conmigo quien se cree este tipo que es diciéndome a mi lo que tengo que hacer yo los dejé tranquilos y no íbamos cerca de las motoras cuando de repente un racún de esos le agarró una rodilla a una mujer y la puso a sangrar de una manera increíble y muchos de nosotros no entendemos que con el diablo no se puede jugar que nosotros hemos sido comandados, ordenados, autorizados, empoderados por Dios para echar fuera demonios atar al hombre fuerte perseguir al enemigo yo no sé a quien fue el que yo vine a hablarle hoy nosotros somos un pueblo para perseguir las tinieblas nosotros no podemos levantarnos a diario y decir uy el enemigo va a venir contra mí no, no, no es el diablo que tiene que levantarse diciendo y yo que voy a hacer ya se levantó fulano ya se levantó mengano ya vienen los cristianos es por eso que nosotros no le corremos al enemigo mañana ni nos escondemos en las cavernas ni nos refugiamos ni cerramos y ponemos un letrero no trick or treating es la cosa más estúpida que yo he oído nosotros tenemos que salir a ganar almas alumbrar nuestra luz a echar fuera demonios a orar como pueblo a interceder como pueblo y le dirás que está a tu lado eso es para ti papá ¿qué es lo que empodera al enemigo? ¿qué es lo que le da lugar o entrada al enemigo en la vida del cristiano? lo que le da lugar o entrada en la vida del cristiano es romper las leyes de Dios que es igual a pecar no, no, no estamos hablando solamente de las leyes morales la palabra de Dios tiene muchos mandamientos que no todos son morales y cuando tú violas esos mandamientos tú le abres una puerta al enemigo en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice el que practica el pecado es del diablo quiere decir que él tiene autoridad sobre tu vida los pecados traen autoridad del infierno sobre tu familia y sobre tu matrimonio y sobre tu hogar la Biblia dice que cuando usted no diezma y ofrenda ay como el pastor va a meter eso ahí dice que el devorador tiene todo el poder de acabar con todo lo que produce en tu vida si usted tiene sembrado si usted tiene lo que usted tenga el devorador lo devora lo destruye acaba con todo porque usted está violando una ley de Dios mira lo que dice la Biblia en Lucas 22 3 y entró Satanás en Juda que era de los doce este era uno del equipo de Jesús pero en el momento en que él viola una ley divina Satanás se empodera de él y toma control de él en segunda de Corintios capítulo 9 versículo 11 mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 9 y versículo 11 cuando estés allí di amén no mientan ni yo he llegado ahí pero fíjate esto esto nos demuestra a nosotros que el poder de Dios está en nuestra obediencia iba a leerlo pero no puedo no puedo basarme en mucho ya se nos ha ido el tiempo no puedo leer muchas escrituras Juan 8 44 dice el Señor le dice a los fariseos ustedes son hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos del diablo quieren hacer o sea que cuando usted obedece al enemigo violando las leyes de Dios usted entra en el poder directo del enemigo como si él fuera tu papá que tiene la máxima autoridad sobre tu vida los hijos de Dios tienen a Dios como padre por eso Dios tiene autoridad sobre nosotros por eso Dios no es tu tío tampoco es tu primo tampoco es tu amigo él es tu padre y en la Biblia no hay una mayor autoridad que la del padre y lo que pasa es que cuando usted obedece los deseos del enemigo el enemigo pasa a ser su papá pasa a ser su autoridad usted le cae en las manos al enemigo no le gustó verdad a mí tampoco pero así es en segunda de Timoteo capítulo 2 segunda de Timoteo esta si creo que tengo que leerla porque si no vas a creer que estoy hablando falsa doctrina segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 24 mira lo que dice la palabra porque el siervo del Señor no debe ser contencioso hay algunos siervos del Señor aquí hay siervas del Señor aquí oye lo que te dice la Biblia usted no puede ser contencioso sabe lo que es contencioso que usted anda peleando y persiguiendo a los demás cristianos dice si no amable para con todos aptos para enseñar y sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad usted tiene que ser manso como Jesús es no menso manso versículo 26 y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él entonces que pasa muchos que son siervos de Dios que caen en disputas y en problemas y en contenciones y en falta de perdón terminan cayendo en un caso en un lazo del enemigo hasta ahora me están siguiendo porque cualquier violación a las leyes de Jehová empodera al enemigo para tomar control de tu vida me hubiera gustado que alguien dijera amén pero por lo tanto en este día yo quiero compartir rapidito siete cosas que tú debes saber sobre el poder de Satanás siete cosas que tú debes saber sobre el poder de Satanás lo que él puede hacer ¿por qué? porque la Biblia dice claramente que nosotros no ignoramos sus maquinaciones nosotros tenemos que saber cómo se mueve el diablo cuál es su poder cuál es su habilidad entonces yo quiero que en este momento con el fin de que el cristiano en este momento aprenda a tomar a Satanás en serio yo 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 obviamente nosotros constantemente decimos ah él anda como león rugiente pero Jesús le tumbó los dientes eso soy yo muy bonito pero no es cierto porque muchos de ustedes saben que han sido mordidos por el enemigo oh no él si devora y él si destruye él si hace daño porque él tiene poder no sé si me están entendiendo y yo creo que uno de los problemas que tienen los evangélicos es que le han quitado tanto el poder al enemigo que no se sienten ni retados a batallar contra él estoy hablando si o no si o no si usted ve que una persona tiene el potencial de hacerle daño a su familia usted no le da lugar usted no le abre la puerta usted no lo deja entrar a casa no sé si me está entendiendo pero si usted ve una persona inofensiva y usted ve que una persona que puede entrar a la casa usted lo deja entrar y ese ha sido el truco que muchos han usado para molestar a los niños el 80% de las molestaciones sexuales de los niños ocurre con una persona que tú nunca pensaste que lo haría entonces hoy yo quiero a ti enseñarte que Satanás es poderoso para que usted lo vea como un adversario como un enemigo porque así lo vio Jesús y así lo tiene que ver usted la razón por la cual el Señor te ungió con el Espíritu Santo es simplemente para que usted eche fuera demonios para que usted lo persiga para que usted lo ate para que usted lo aplaste para que usted que es lo que está haciendo la iglesia hoy que ha dejado hasta de practicar liberación hoy no se habla de intercesión hoy no se habla de batalla espiritual hoy los cristianos quieren venir recibir cualquier cosita y largarse no usted tiene que aprender que la unción que usted tiene es para poner al diablo debajo de los pies de la iglesia y el mismo llamado que la Biblia te hizo predicar el evangelio te lo hizo también para echar fuera demonios si usted no está echando fuera demonios usted está mal si usted no está tomando control contra las tinieblas usted está mal dice la Biblia que no tenemos lucha contra sangre y contra carne si no eso quiere decir que si estamos en guerra si estamos en guerra yo conocí un pastor que también ustedes lo conocen que fue a Vietnam y ese pastor que fue a Vietnam me dice tú sabes cuál es la gran diferencia entre las bases militares de hoy y las bases militares en Hanoi y en todos esos lugares que hoy en día tienen canchas de tenis tienen canchas de basquetbol y tienen spa para masaje nosotros lo que teníamos eran fusiles y balas y muchas granadas y lo que está pasando es que hoy en día hemos aprendido a llevar una guerra mucho más civilizada déjame decirte una cosa esta guerra no es civilizada usted tiene que entender que los violentos son los que arrebatan la bendición el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan el que no quiera violencia se tiene que ir a servirle al diablo Jesús dijo yo no he venido a traer paz yo he venido a traer guerra esto es una guerra esto es una batalla acampada y cada vez se pone peor porque dice que el diablo sabe bien que le queda poco tiempo y por eso tiene más furia que nunca hay un montón de cristianos abriéndole las puertas con el pecado con las tonterías yo le acabo de enseñar a ustedes que hasta el que es contencioso y tú sabes la cantidad de cristianos que andan persiguiendo otros cristianos condenando maldiciendo otros cristianos o en enemistad tú no sabes que tú estás empoderando el infierno mismo en rebeldía la rebeldía empodera al diablo y como no entendemos el poder que tiene el enemigo que se siente ahí se bebe un café y seguimos para adelante no el enemigo si tú le das un chance te arranca la cabeza si como ese racún tú te pones a darle cositas el otro día yo fui a un sitio y digo y llego y le digo a la persona y donde están los niños ellos están por allá atrás en un sitio de unos ranchos de acre y había un lago y cuando voy están los muchachitos tirándole pedazo de pan a un alligator y yo le dije a ellos tú sabes cuántos dientes tiene esa cuestión que está ahí jugando con un alligator así son los cristianos muchos están jugando con el diablo muchos están jugando hay algunos que me están oyendo hoy están diciendo que exagerado que religioso no te juegues con el diablo en un abrir cerrar de ojos te destruye te devora te acaba mata a tus hijos destruye tu matrimonio te arruina porque en ningún momento Dios llamó de que tú establecieras un pacto de paz con el infierno usted es su archienemigo alguien está entendiendo eso usted es su archienemigo la luz nunca puede mezclarse con las tinieblas usted se tiene que ocupar en perseguir al enemigo porque si no lo hace el enemigo lo está persiguiendo usted y usted no lo sabe mira que está a tu lado yo te dije que esto era para ti hoy siete cosas que debe saber sobre el poder de satanás número uno el poder de disfrazarse segunda de corintios capítulo 11 versículo 14 dice que satanás se disfraza de ángel de luz y esto lo está hablando en un contexto de los falsos profetas tú necesitas entender que cuando el enemigo satanás el diablo destruyó la familia de Job lo que le dijeron fue fuego del cielo cayó sobre tus hijos sobre tus haciendas porque porque al enemigo le encanta hacerse pasar por Dios no sé si me está alguien me está entendiendo entonces él se viste de ángel de luz eso es lo que a él le gusta él le gusta aparentar que está haciendo algo bueno cuando está tratando de destruir tu vida a Jesús él se le aparece a tentarlo con la palabra con la Biblia habrá algo más santo que la Biblia y después le da un negocito y le dice mira te voy a dar este dinerito porque él no fue dice esa siempre ha sido nuestra idea nuestra idea es que el diablo va a aparecer en forma de un un ser con muchos cuernos y muchas cuertiones no va a aparecer como Brad Pitt claro y si no que alguna mujer que se divorció porque ese demonio la abusaba diga amén o no ese era el diablo ay pero lo bonito que era el diablo si o no porque él va a venir vestido de ángel de luz ese es su disfraz predilecto alguien entiende eso a Eva él se le aparece y era el animal más bello oigan esto el animal más bello incluso dice que andaba erecto andaba parado se considera que los famosos dragones que tú ves en la mitología asiática que así era Satanás al principio andaba erecto andaba grande porque era una serpiente pero no se arrastraba y era una cosa muy bella y tenía colores y tenía esto y tenía lo otro entonces que pasa él no se le aparece como Freddy Krueger pues no se le aparece bello y aparece también hablando de Dios hablando de Dios entonces lo primero que usted tiene que saber es que él tiene poder para disfrazarse y que usted tiene que tener discernimiento para poder entender que detrás de algunas cosas religiosas está el mismo infierno miren los anuncios de Halloween y el enemigo matando y destruyendo y asesinando y hay sacrificios humanos y sacrificios de animales y viajes satánicos en esa noche y sin embargo los papás andan mandando a los niños a caminar solos por ahí que locura que le puede pasar a mi hijo con dos pistolitas y una botita de vaquero tú no sabes lo que el enemigo está haciendo las cosas más inofensivas pueden llegar a ser las más destructivas alguien debió decir amén la segunda cosa del poder de Satanás es el que tiene poder para influenciar sentimientos y pensamientos ¿cómo? yes él tiene poder de hablarle a tu corazón ¿cómo va a ser? yes hechos capítulo 5 versículo 3 y dijo Pedro a Ananías y a Zafira ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿cómo que el enemigo tiene poder de llenarle el corazón a una gente? claro que sí eso es lo que es tentación tentar significa instigar incitar provocar e inducir si él no pudiera hablarle a tu corazón ¿cómo te tienta? ¿cómo te induce? ¿cómo te empuja? ¿cómo te sugiere? entonces todo espíritu tiene poder de poner pensamientos y sentimientos en tu corazón los ángeles también lo hacen pero como el enemigo es un ex ángel él puede hacerlo también la Biblia dice que a David se le ocurrió censar al pueblo y eso estaba en contra de su fe para con Dios y dice que fue Satanás que lo puso en su corazón al Rey David yes por lo tanto una de las cosas que yo más detesto en el pueblo de Dios es yo he sentido en mi corazón cuando la Biblia dice que engañoso sobre todo es el corazón del hombre usted no puede andar por lo que usted siente usted tiene que andar por lo que la palabra dice todas las decisiones que tú haces en sentimiento terminan en un toyazo porque el enemigo puede manipular tus sentimientos no sé si me están entendiendo aquí por eso cuando el enemigo vino a tentar a Jesús le dijo tú tienes hambre vamos convierte eso si él hubiera ido por sentir porque tenía hambre si o no si él hubiera ido por sentir en ese momento él viola la ley de Dios usted no puede andar por lo que siente a la cantidad de gente que siempre yo sentí usted tiene que moverse por principios usted tiene que moverse por ética usted tiene que moverse por la palabra usted tiene que moverse en sabiduría la sabiduría habita en la prudencia dice hay gente que de repente dice me voy de la iglesia y que fue es que yo sentí en el ombliguito no 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 hay una sabiduría que es terrenal y diabólica en Juan capítulo 13 versículo 2 dice y cuando cenaban cuando estaban cenando con Jesús como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Escariote hijo de Simón que lo entregase ¿cómo? entonces siendo un discípulo de Jesús caminando con Jesús viviendo con Jesús el diablo le pudo poner algo en el corazón yes y muchas veces el diablo le habla a tu corazón ¿cómo va a ser? yes todos los días y el problema de los cristianos es que siempre creemos que es Dios nada más no Dios no tiene esa sola línea el enemigo se mete ahí pero el enemigo habló hasta con Jesús y trató de meterle cosas a Jesús en el corazón no va a tratar contigo entonces deja la babosada de siento 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 frío siento calor siento calor deja eso los pastores estamos anulados cada vez que una gente viene a hablar con nosotros dice pastor porque yo el señor puso en mi corazón ¿para qué viene a hablar conmigo? él no es el jefe mío vete a lo que te da la gana no, no, no pastor disculpe, disculpe yo sentí también está mal baboso ok pastor fue una idea mía dime que tú crees cristiano siempre anda caminando con esa loquera yo siento yo siento yo siento yo siento mira, mira, mira la Biblia dice que no podemos refrenar las profecías pero si podemos agalletear lo que se creen profetas que es un montón de locos creyéndose profetas usted no es ni profeta no puede ni siquiera organizar su casa y andan queriendo organizarle la vida a todo el mundo aquí desde que yo oigo una gente que dando profecía en los grupos le cierro el grupo no dice la Biblia ir por todo el mundo y profetizar el evangelio es predicar el evangelio es hacer discípulos usted no puede ser discípulos con profecía usted lo que está creando locos yo siento yo sentí y yo yo tuve un sueño y el peperón iba rodando y el queso iba y se juntaron los dos y vi un triángulo eso es una pizza la misma que te metiste a las ocho de la noche yo te la yo te la interpreto rápido la profecía esa se llama dominos y tu sabes bien que no debiste comerte 16 pedazos el tercer poder que quiero que entiendas de la palabra que tiene Satanás es poder para usar gente en contra de ti y en contra del propósito de Dios en tu vida en Mateo 16 23 Pedro comienza a reconvenirle al Señor y a decir Señor no no vayas a la cruz que te va a doler y el dijo quítate Satanás porque me eres tropiezo o sea que Pedro en ese momento estaba siendo usado por el mismo infierno para detener el propósito que ya Jesús sabía que tenía de parte de Dios oye me veo lo que te voy a decir a ti maldito el hombre que confía en el hombre a mí no me vengas con tontería con tus ojos que yo te quiero mucho cálese la boca y resérvese su mojiganga ten mucho cuidado cuando tú dejas que personas con agendas ocultas o peor aún con agendas que no conocen te están hablando tontería cuando ya Dios te dijo a ti exactamente lo que te tenía que decir dice que había un profeta joven le dieron la indicación usted va y hace esto esto y esto no puedes comer no puedes devolverte no puedes regresarte por el mismo camino y dice que viene un profeta viejo y le dijo hey ¿por dónde vas? dice no, no, no no me puedo parar no, no pues yo soy profeta también todavía la Biblia nunca ha explicado por qué ese tipo le hizo esa mal de ese muchacho pero cuando el profeta viejo le saca de quicio al muchacho se lo lleva a comer dice que vino y lo devoró una bestia y tú tienes que entender que hay muchísima gente que te dicen rabashaga abababashaga abababababa es el diablo que está hablando pero pastor como puede ser le pasó a Pedro cariño como no te va a pasar a ti que fuerte está eso si te pica arráscate dice la Biblia que la unción que tú recibiste del santo te permite identificar y saber cómo seguir a Dios usted tiene que tener cuidado de estarse llevando de la gente ¿sabes lo que le dijo la misma esposa de Job a Job maldice a Dios y muérete mira qué consejo más hermoso igualita a su mamá de amargar pero dice la esposa de Job una mujer en la iglesia una mujer evangélica mira cuál fue la profecía que le dio y el consejo que le dio maldice a tu Dios y muérete no tú no te puedes llevar de la gente porque el enemigo puede usar gente como Dios puede usar gente también para guiarte pero por eso que usted tiene que tener discernimiento para conocer uno y otra cosa 4 Satanás tiene poder para enfermar y destruir robar y matar en el libro de Job capítulo 2 versículo 7 dice y Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna óyeme bien cuando dice maligna está hablando de una sarna que no es solamente no es solamente una picazón no estamos hablando de salpullío estamos hablando de una sarna con el poder era un tipo de cáncer en la piel con el poder de matarlo porque es una sarna maligna no sé si me están entendiendo y dice que fue Satanás que lo hirió con eso no Dios Satanás en Lucas 13 16 dice que la mujer que estaba encorvada Jesús dijo que tenía 18 años atada por Satanás mismo porque Satanás uno de sus especialidades es la enfermedad Hechos 10 38 dice como ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y este anduvo haciendo bien y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo eso es lo que la iglesia está supuesto hacer en vez de estar diciéndole a la gente esa enfermedad te vino para aprender ¿para aprender qué? otro día yo me encontré con una persona yo no sé qué fue el tipo de enfermedad que le dio se le cayeron todos los dientes y había una hermana ahí que le decía Dios te envío esto para que aprendas y yo aprender a qué a chupar hueso yo le hubiera dicho hermano muérdela aunque sea con las encías ¿qué es eso? si yo tengo un perro que es más malo que el diángeles y ese tipo tiene sus dientes ¿cómo tú vas a decir que Dios está juzgando a un hijo de esa manera? ¿tú le arrancarías los dientes a tu hijo? hubo dos o tres gente que se quedaron callados ustedes son psicópatas déjame preguntarle otra vez porque ahora estoy asustado ¿tú le arrancarías los dientes a tu hijo? ¿y cómo es que tú crees que el Señor es así? toda la cantidad de gente adjudicándole a Dios lo que es el mismo diablo Jesús sana el enemigo oprime yo dije Jesús sana el enemigo oprime Jesús sana el enemigo oprime Jesús sana el enemigo oprime Él vino a robar a matar y a destruir pero nuestro Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia Lucas capítulo 22 versículo 31 dice que el Señor le advierte a Pedrito Satanás te pidió para zarandearte como a trigo o sea que el enemigo puede venir y sacudir y estrujar y desbaratar y tirar y virar y deshacer aún en la vida de los creyentes porque Pedrito no era un demonio Pedrito era uno de los discípulos de Jesús entonces te estás dando cuenta que con el enemigo no se puede jugar que si tú le das una oportunidad él acaba con tu salud acaba con tu dinero acaba con tu matrimonio acaba con tu familia entonces ¿por qué tenemos una actitud tan pasiva contra las tinieblas? la cantidad de cristianos que mañana van a dar trick-or-treating es increíble y como dijo ese evangelista no saben que están haciendo un pacto con el mismo infierno el quinto poder poder para quitar la palabra del corazón no, no te pasaste pues no la Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 15 mira lo que dice Marcos capítulo 4 y versículo 15 yo no sé cómo este proceso se logra pero aquí lo dice dice aquí y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra ¿qué palabra? ¿qué palabra? ¿qué palabra? la palabra de Dios en quienes se siembra la palabra pero después que la oyen enseguida viene ¿quién? Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón o sea que Satanás tiene el poder de que tú abortes la semilla que Dios puso en tu corazón dale un chance necesito nomás y él te arranca tu sueño los planes de Dios la visión de Dios señores yo he visto gente metido en la visión trabajando para Cristo y de repente un día desaparecieron como un acto de magia y tú dices ¿qué pasó? el enemigo le quitó la visión si cuando Dios te da una palabra esa palabra es una simiente de donde viene de donde viene la palabra semen de ahí viene la palabra simiente de donde viene semen entonces Dios pone esa palabra y esa palabra va a ir gestándose hasta que viene el alumbramiento y lo que el enemigo quiere es que toda palabra que Dios te habla él quiere robársela de tu corazón para que no dé fruto le está dando brega aplaudir a todo pero que tiene ese poder el enemigo pero lo dice la Biblia aquí o no o sea que no solamente el enemigo puede poner palabras en el corazón de la gente sentimientos ideas sino que lo puede arrancar ah te das cuenta lo peligrosito que es jugar con el raconcito sexto la sexta cosa el sexto poder que tiene el enemigo es poder para estorbar nuestra misión o nuestro llamado mira lo que dice el libro de primera de Tesalonicenses capítulo 2 libro de primera de Tesalonicenses capítulo 2 por favor búscalo rapidito allí y mira lo que dice en el versículo 1 porque vosotros mismos sabéis hermanos que nuestra visita a vosotros no resultó vana pues sabiendo antes no, no espere Tesalonicenses vamos a segunda de Tesalonicenses porque aquí se enredó la cosa bueno lo que dice la Biblia allí 2, 1 al 18 vamos a ver espérate porque yo nunca me equivoco aquí habla la escritura que ando buscando la escritura que habla de que vendrán tiempos peligrosos y de que el enemigo va a tratar de detener nuestro llamado de una manera u otra en segunda de Corintios capítulo 12 versículo 7 dice la palabra oye bien esto que a Pablo se le asignó un emisario del diablo para que él no pudiese llevar su revelación a la gente y le llamaban el aguijón de la carne tú sabes que era lo que el aguijón de la carne hacía lo abofeteaba donde quiera que él llegaba a predicar una campaña se armaba un lío si el tipo se metía en un barco lo quería hundir el enemigo si el tipo llegaba a predicar un sitio lo quería meter en un calabozo porque el enemigo quiere neutralizar tu misión ustedes saben la cantidad de cristianos que hoy no están haciendo nada no están predicando no están hablando palabras no tienen grupo no están haciendo nada y de repente yo dice pero y que fue lo que pasó yo te voy a decir el enemigo te neutralizó te dio cuatro galletas te abofeteó para que tú no pudieses llevar adelante tu ministerio y las iglesias están llenas de gente que todavía aman a Jesús pero no han ganado un alma ni por error todavía vienen y cantan y alaban y lloran y se estrujan y se estrujan pero no están predicando no están haciendo discípulos chismeando si porque tienen mucho discernimiento ahora pero no predicando la palabra porque el enemigo va a tratar de estorbar va a tratar de estorbar tu misión y tiene el poder para hacerlo el asigna asigna demonios para que abofeteen aquellos que tienen ministerio y si tiene poder y la séptima cosa es poder para condenar o acusar en apocalipsis capítulo 12 versículo 9 esta es la séptima apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 quizás esta escritura la has leído en otra ocasión pero dice y fue lanzado fuera el dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás mira le dio todos los títulos para que sepa de quien está hablando el cual engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro señor de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque ha sido lanzado fuera quien quien el acusador de nuestros hermanos oigan de los de la fe el que los acusaba delante de nuestro dios cuando día y noche y déjeme decir una cosa que el enemigo también emplea algunos hermanitos para sumarse a eso alguna vez tú te has sentido impuro condenado como que ya no mereces servirle a dios y de repente viene un hermanito o una hermanita una sangrijuelita vampirita hija del chupacabrita a devorarte lo poco de fe que te queda ustedes se acuerdan los amigos de Job en el momento más vulnerable de su vida le dieron filete y hay momentos donde tú estás tan down y tú lo que estás necesitando alguien que te eche una mano y dice aparece tremeburcia agripina lengua mime yo estoy seguro que Job tenía otro tipo de gente que él conocía o no pero cómo va a ser que no por dios si era un varón perfecto un hombre de dios pero no es que el enemigo lo lleva a la misma puerta entonces todo lo que es condenatorio acusación todo lo que sabe lo que le dijo el enemigo a Jesús si tú eres hijo de dios sabe lo que él estaba haciendo verdad poniéndole dudas a Jesús de que él era el hijo de dios cuántas veces tú no te has sentido un impío siendo salvo no te has sentido débil teniendo el espíritu de dios no te has sentido pobre cuando los cielos están abiertos sobre tu vida no te has sentido desorientado cuando el espíritu de dios te guía si o no estoy hablando la verdad si o no o soy yo solamente que me siento así él es un acusador él es un perseguidor él constantemente quiere hacerte sentir condenado desamparado te quiere hacer sentir como una víctima y lo peor de todo es que hay muchos cristianos que aprenden a llenar ese rol de víctima porque la gente hay mucha gente que le da con miseración y atención a las victimitas entonces andan todo el tiempo jure por mí él me mintió él me dijo que me amaba y viven con un freaking drama todo el tiempo y es una novela lo que tienen la mayoría del tiempo para que la gente le haga ñiñiñiñi tú agarras un peinecito lo peine y le doy una galleta por ahí nunca le hagas ese show a nadie no 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 una cosa que yo aprendí fue a educar a los perros míos y yo nunca le permití a un perro de eso que andara todo asustado y eso no 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 le tenía miedo a algo yo lo llevaba le decía va a ver porque así hacía mi papá conmigo y yo no era perro lo peor que a ti te podía pasar era llegar golpeado de la escuela porque te llevaban a donde el tipo para que le diera gracias a Dios esta piel que yo tengo esconde todos los moratones pero eso era lo peor que te pasaba como que tu te dejaste dar espérate oye lo que te voy a decir oye ese tipo no te hizo a ti lo que yo te voy a hacer a ti si tu no le partes la cara y tu papá iba contigo porque que somos salvajes éramos cavernicos en la República Dominicana ahí te el eslabón perdido no tú no te podías dejar dar a cuantos los criaron así vamos a dile a tu papá ya quiero ya quiero ya quiero ya quiero a dormir solo para que yo tengo miedo ¿qué? y miedo a que muchachos el día ah no hoy en día son muy civilizados traigan el niño por eso es que se vuelven pájaros después por eso es que el tipo oye un rumbo está casado con cuatro hijos y le dice a la mujer honey honey y parece que hay un ladrón ve y chequea ve y chequea a la esposa y cuando la esposa se para porque se crió con una heroína ¿verdad? le dice amor, amor si no es un ladrón me trae una galletita con queso balsa de hombre fino ah pero cada vez que tú lloraban ahí te llevaban mi hija Vanessa logró algo impresionante ella educó al chimichurri ese chiquitín que anda por ahí lo educó a acostarlo a las siete de la noche y a las siete de la mañana se levanta el tipo es un militar un militar y yo le digo pero 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 y en la noche yo no nosotros no lo buscamos porque él sabe la primera vez que lo busquemos el tipo va a querer que lo busquen toda la noche seremos nosotros Uber ok como ellos tienen una cámara ellos ven al chamaquito hey hey nadie me hace caso me duermo si o no ah pues ellos no son bobos son más sabios que tú y que yo en Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2 Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2 dice que el diablo estaba al lado de Jehová para acusar a Josué y que se volteó el señor y le dio una sorpresita le dijo el señor te reprenda le dijo el ángel de Jehová porque Dios si que no acusa condena o persigue a nadie porque él paga un precio bien fuerte por tu justicia y todo el que te acusa te persigue te tira al suelo te hace sentir un desdichado que no tienes ratas de dos patas de todo el que anda detrás de ti con esa mojiganga usted tiene que evadirlo echarlo fuera como si fuera el mismo diablo nuestra victoria está en la fe yo dije nuestra victoria está en la fe aquí va de nuevo nuestra victoria está en la fe ten mucho cuidado con estar viciado viendo los comentarios de todos esos locos babosos en el internet ahora está todo el mundo oh my god oh my god que se cree la gente pastor gloria a Dios pero está muy gordo pastor gloria a Dios pero está muy negro pastor y que le importa a la gente eso que le importa a la gente eso como que yo le he dicho eso a ellos alguna vez y la gente de la iglesia que cree que es su deber meterse en la vida del pastor tú me has visto alguna vez meterme en tu vida yo he ido a la cocina de tu casa a sechar lo que tú estás haciendo pecó Judas y Jesús ni lo condenó ni lo persiguió ni nada dejó que le hiciera su decisión pecó Pedro y Jesús tampoco lo persiguió ni lo condenó ni lo rechazó cada uno hizo su decisión y eso es lo que yo hago aquí yo te enseño la palabra usted decide ah no me venga con cuento que por tú no estás haciendo lo que estás supuesto hacer se te derrumbó la vida y yo tengo la culpa ay ñeñe y es así ah no no me venga con esa mojiganga no porque ustedes son de la gente que le gusta ir a Ikea llevarse las cosas de Ikea para la casa y no leer los manuales porque están en Randustand en sueco están en Ikea vienen en sueco las cosas pero entonces cuando tú armas tu disparate de Ikea que tú dices la esposa tú ya dices y no era una mesita de noche eso eso pensé yo pero lo que salió fue una vacinilla es lo mismo porque es para la habitación tú dices ¿qué es eso? ponen al niño el niño va a parar en una gaveta y no era una cuna yo creo que no que era como para que uno depositara el niño allá abajo ¿qué es eso? porque a usted no le gustan seguir las instrucciones no sé si alguien me está entendiendo pero eso eso es lo que yo soy un spiritual coach mira que cosa más hermosa como salió en English sí querubín no, 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 no acabo de recibir un doctorado y esto no es mentira soy doctor el que quiere que yo le recete algo nada más hábleme yo llamé muy orgulloso yo rosa diciendo acabo de recibir mi doctorado me dice entonces me puedes recetar algo chico en teología se queda ahora en adelante el doctor Rudy ¿ok? hay que comparón pero tú no eres doctor tú tendrás una melena pero no eres doctor habiendo dicho todo esto siete cosas que Satanás tiene poder yo voy a decir la cosa que Satanás no tiene ningún poder y quiero que me escuches bien porque hasta este momento muchos pudieran pensar que yo estoy glorificando el poder del enemigo cuando no es así yo te estoy enseñando que él es un contrincante y un adversario y un enemigo digno de prestarle atención de todas maneras hay algo que el enemigo jamás tendrá poder y es poder para resistirnos o sea o sea o sea que por más poder que el diablo tenga nosotros tenemos más poder que él el enemigo no puede resistir al hombre y a la mujer de Dios cuando nosotros marchamos contra él él no puede quedarse ah yo no sé a quien fue que yo vine a darle gloria ah yo no vine a darle gloria al diablo vine a darle gloria a Dios porque él tendrá poder de enfermar de destruir de condenar pero cuando te separa firme el enemigo no tiene poder para resistir entonces no importa que él tenga 27 armas y no te puede hacer frente no te puede hacer frente si usted se para a defender su matrimonio el enemigo está derrotado si usted se para a defender sus discípulos el enemigo está derrotado si usted se para a defender sus finanzas sus emociones su espíritu el enemigo está derrotado pero hay que ponerse en pie de guerra alguien diga amén y eso es exactamente lo que yo quiero dejar en el corazón de la iglesia en esta noche el pacifismo evangélico ha permitido que el enemigo se empodere de cosas que él tiene que ser echado fuera de ellas mira esto la biblia dice que en Mateo 4 10 el enemigo comenzó a tentar a Jesús y hacerle frente y vino y atacó y empujó y de repente digan de repente Jesús le dijo vete Satanás y dice que el diablo le dejó automáticamente él usó toda su estrategia trajo todo su poder vinieron todos sus demonios pero Jesús nada más le dijo vete Satanás y salió corriendo no, no, no si yo fuera tú y yo le diera gloria a Dios y después que Jesús demuestre ese poder contra el enemigo nos da ese poder a nosotros y en el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice resistid al diablo y él huirá de vosotros de vosotros no de Jesús de vosotros de vosotros es la misma autoridad es el mismo espíritu es la misma palabra que coronó a Jesús con poder la que nosotros tenemos y si usted le resiste él sale corriendo porque él podrá tener poder de hacer muchas cosas pero no tiene poder para resistirnos no tiene poder nosotros nosotros si tenemos poder para resistirlo a él pero no tiene poder para resistirlo a nosotros en primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice sed sobrios y velad porque vuestro adversario y así es como tú tienes que ver al enemigo no como un gatito que tú le pasas la manito por la cabeza no, no, no como un adversario como un contrincante déjame decirte una cosa tu adversario puede ser mucho menos poderoso que tú y si tú te descuidas te desbarata Mike Tyson fue uno de los peleadores más poderosos que hubo en la historia del boxeo y la primera vez que él pierde perdió con Buster Douglas que era demasiado inferior a él pero tú sabes lo que él estaba haciendo la noche anterior bebiendo y fumando porque él se hallaba que ese tipo era tan yo 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 manco lo voy a tumbar a por moreno le arrancó la cabeza y de ahí eso fue un declive total para Mike Tyson y así tú puedes tener todo el poder que Dios te ha otorgado pero si usted subestima al enemigo el enemigo lo derrota y eso es lo que está pasando en la iglesia de Cristo nos hemos vuelto tan analíticos tan civilizados que no estamos entendiendo que el enemigo es bien delicado y que hay que hacerle frente y resistirle y batallarle no sé si me están entendiendo primero 1 Pedro 5 8 dice el ser sobrio si velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar al cual resistid al cual resistid firmes en la fe mi pregunta para ti y no sé si extendiste la escritura si tú no le resistes firme en la fe él te devora lo voy a decir otra vez si usted no toma una actitud bélica antagonista violenta contra el enemigo el enemigo te devora eso es lo que pasa mucho en la iglesia gente poderosa gente ungida gente de Dios terminan destruidos alejados del Señor porque subestimaron al enemigo ahí dice sed sobrios y velad no cierres un ojo tal y como cuando tu suegra está en la casa usted no cierra un ojo usted se pone crazy glue aquí así en la noche para que ella piense que usted la está mirando no coma nada no beba nada y si acaso ella cocina y le pasa un plato de sopa usted le dice su hija va a comer de esto come mi amor y si ella dice no coma mija no coma ya usted sabe que va para McDonald's yo le estoy dando sabiduría si ustedes la quieren agarrar eso es problema de ustedes mañana van a estar la suegra volando en su escoba por todo sitio y nosotros reprendiendo en el nombre de Jesús no puedo creer que el pastor dijo eso pues si cual es mi mensaje para ti yo te hablé de lo poderoso que es el enemigo yo te hablé de lo delicado que es tratar con el yo te hablé de que el tiene el poder de destruir de enfermar de acabar contigo de ponerte pensamiento de arrancarte a menos que tú le declares la guerra que es huir huir es salir de tu entorno si o no el enemigo no puede hacerte daño si no está en tu entorno déjame decir lo que me pasó a mí una vez yo iba jogging por Miramar se llama Miramar Boulevard y en ese entonces había muchos solares vacíos y muchos de los dueños de esos solares lo declaraban como agricultura y ponían ciertos animales allí para no tener que pagar taxi un raque que muchos de ustedes hacen pues la cosa es que yo voy corriendo y parece que había había un toro en celo había un toro en celo y entonces yo comienzo y veo que el toro hace yo decía pero esto es como los muñequitos pero un toro con una totuma ahí arriba pero hay una verja bien fuerte y yo te dicen sigo corriendo tranquilo y el toro hace y va caminando al lado de la verja y yo porque me daba cuerda porque me me tenía medio escamado tú sabes pero yo y era larga la verja y ese tipo venía al lado mío pero del otro lado de la verja y yo de vez en cuando y no se movía no no me tenía miedo no me tenía miedo él me veía como un beef jerky él me veía como la merienda que le he estado esperando hace rato y yo me paraba y así hasta que avancé y cuando avancé me di cuenta que la puerta estaba abierta aquí y ese toro salió por ahí yo nunca en mi vida había visto un negro saltar tan rápido compadre al cruzar la calle había una camioneta de la ciudad de Miramar fumigando el canal y yo me tiré arriba pero fue aviónico yo sentía que eso me venía respirando aquí aquí yo decía hoy amanezco yo con otro hoyo en el cuerpo y yo me tiré en la cama de esa cuestión de la camioneta y el toro se estrelló con la camioneta y era un jamaiquino que decía el man el man asustado friqueado y yo tiraba en la cama de la camioneta así moraleja mientras el enemigo estaba en su entorno lejos de mi no había problema hasta que se encontró una puerta abierta ¿cuál fue el mensaje en este día? tú no puedes darle lugar al diablo tú no puedes abrir puertas tú no puedes hacer tal y como dijo ese evangelista en un día como mañana o en cualquier otro día usted no puede abrirle las puertas al enemigo porque él es capaz de entrar y devorar a todo el mundo en tu casa acabar con tus finanzas acabar con tu matrimonio usted sabe lo que usted tiene que hacer usted tiene que hacer como dijo Jesús sobre el padre padre de familia que si supiera que ahora viene el ladrón lo espera firme para batallarlo y arrancarle la cabeza usted tiene que tomar una actitud violenta y bélica contra la tiniebla iglesia es tiempo de perseguir al enemigo es tiempo de declararle guerra es tiempo es tiempo es tiempo no, no, no si se lo vas a dar dáselo fuerte en el nombre de Jesús es más ponte de pie dale un grito de guerra a Jehová aleluya yo dije aleluya aleluya dejémonos de estar con la bobada de andar escondiéndonos del diablo como si nosotros no fuéramos el terror y el pánico del mismo infierno donde nosotros llegamos ¿sabe lo que dice la Biblia? oye lo que dice la Biblia que podemos venir en contra de toda serpiente de todo escorpión contra toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño el enemigo no tiene para dañarnos a nosotros cuando nosotros si tenemos para dañarnos a él el fuego no quemó a Sadrach y a Abednego pero creó a todos quemó a todos los hijos del diablo los leones no devoraron a Daniel pero si devoraron a los hijos del diablo usted tiene algo que es mayor que cualquier tiniebla que se levante contra usted contra la iglesia contra su grupo contra su familia contra sus discípulos entonces como vamos a jugar con el diablo cuando lo que tenemos es que batallarlo como vamos a alimentar racuncitos cuando le tenemos no podemos relajarnos con el enemigo cuando fue la última vez que tú amaneciste orando pero a que si has amanecido viendo la casa de papel ah no no va ahora no es contigo verdad no yo ni tengo Netflix como tú sabías que era Netflix ah no 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 el cristiano no tiene tiempo yo no tengo tiempo para la célula yo no tengo tiempo para los de 12 yo no tengo tiempo para la oración pero para ver televisión si verdad y mientras tanto el diablo se está filtrando en tus hijos porque eso es lo que muchos padres no entienden por eso Jesús dijo el padre de familia porque los que tienen autoridad en la casa son los que tienen que enfrentar al enemigo miren esto esa es la cantidad de ustedes que no tienen aquí a sus hijos no no mira alrededor que no están a que no están los hijos de ustedes y que te parece porque tú estás aquí y tus hijos no te lo contesto te lo contesto si o no porque aunque tú estás fuerte el enemigo se está filtrando por otro lado y te voy a dar más duro todavía el viernes en la noche no vienen a los jóvenes y los domingos a veces vienen y a veces no ¿sabes lo que ellos hacen en esa habitación? ver pornografía ¿sabes lo que ellos hacen en esa habitación? jugar Fortnite no tienen dinero no tienen tiempo no tienen cabeza no tienen nada para servir a Dios pero para servir al diablo oh my God they have everything entonces mucha gente ha dejado de tomar autoridad en la puerta de su casa entonces tú si tienes autoridad aquí en la iglesia y tú vienes y batallas con el enemigo bla 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 pero y en la puerta de tu casa que donde tienen que estar los padres porque él se metió en la habitación de tus hijos y tú lo sabes ¿sí o no? está metido en la habitación está metido en la habitación dice que el padre de familia tiene que pararse si usted es madre de familia pero usted que está ahí empoderado usted se para en esa puerta y dice en esta casa serviremos a Jehová aquí no puede entrar el enemigo usted saca su espada y lo echa afuera en el nombre de Jesús hay que velar hay que pelear hay que batallar hay que declarar en la guerra al enemigo el enemigo tiene que saber que le estamos resistiendo no que lo estamos invitando él tiene que tener cierto respeto por nuestra familia él no huya menos que no le resistas yo dije él no huya menos que no le resistas lo voy a decir otra vez él no huya menos que no le resistas y resistir es pararse firme se tiene que parar firme y batallar por su familia por su economía por sus discípulos por su célula por su iglesia por su pastor si o no si o no si o no es a la ofensiva termino con esto dice que cuando cuando el hombre es fuerte y esto habla de un espíritu cuando el hombre es fuerte está en paz está en posesión de todo nadie lo molestó él es dueño de todo y así ha estado el enemigo en muchas familias como nadie le está haciendo la contra como nadie le está haciendo la guerra él es el mayimbe pero dice que cuando viene uno más fuerte que él y lo ata eso es lo que usted tiene que hacer la biblia dice que todo lo que ataremos en esta tierra será atado en los cielos sí o no ah pero para atarlo hay que batallarlo yo le conté a usted la historia ¿verdad? se metió un cocodrilito ahí atrás en el lago de aquí sí, sí para que tú no le estés haciendo así con la manito y viene un tipo y me dice pastor no se preocupe que yo lo saco digo yo oye que raro yo no sabía que los latinos tenían negocio de sacar lagartos usualmente esos son los americanos tú sabes que saben sacar lagartos y los american indian entonces el tipo me dijo no, no, no mañana en la mañana yo vengo y le saco eso de ahí pastor digo yo ah pero maravilloso yo quería venir porque yo quería ver por primera vez un latino con un tipo de negocio de extracción lagartífera el tipo mete su camioneta de reversa ahí estaba estábamos toditos así pendientes y el tipo saca su teléfono y pone en youtube como sacar un lagarto de un lado Dios es mis testigos señores cuando el tipo sacó y estaba viendo el video yo hice espérate que por aquí es más fino yo le dije yo voy a estar mirando desde allá señor el tipo agarró tiró un pedazo de pollo y al ratito jaló el lagarto el tipo después de haber visto el video se inspiró le vuela arriba el lagarto por atrás y lo amarra mano no le estoy diciendo ninguna mentira amarra el lagarto en la boca en el cuerpo todo el lagarto está todo amarrado y le dice a Gus ayúdame Gus a ponerlo en la camioneta y Gus lo agarró por atrás y el lagarto le dio con la cola pipa y dice el tipo esa parte no la vi en el video le faltó le faltó la parte de que la cola había que agarrarla con cuidado el tipo se concentró tanto en la boca para amarrarlo que le dejaron suelta la cola y le dio una galleta Gus el que blanco quedó con su galleta así yo tuve que llamar a su esposa y decirle no fue una mujer que lo golpeó pero el tipo batalló su lagarto lo persiguió hasta que lo amarró entonces dice que cuando el hombre fuerte está sin que nadie lo moleste lo persiga lo batalle lo busque le tira una carnada para encontrarlo lo desentierre del agua dice que él está en paz pero cuando viene uno más fuerte que él y esos son ustedes porque ustedes tienen la unción del santo de Israel en esta iglesia ahora mismo hay más poder que todo el poder de las tinieblas que se va a desatar mañana y cuando nosotros estemos allá afuera y oremos los cielos se van a abrir para la gloria de Dios y todo lo que el diablo estaba planeando hacer va a ser frustrado detenido dice que le ata dice que le quita todo el botín el botín es lo que un ladrón obtiene de su robo o sea que todo lo que el enemigo te ha robado tú lo puedes volver a tomar siempre y cuando aprendas a declararle la guerra nuestro equipo de intercesión llamado las sentinelas amén nosotros yo les pedí a ellas que se subieran en la plataforma antes de cada servicio para que todo el mundo viera la actitud en la cual tenemos que entrar al servicio cuando nosotros venimos aquí no venimos a ser entretenidos venimos literalmente a atar al enemigo en el nombre de Jesús hoy tiene que haber un espíritu de guerra tiene que haber un espíritu belicoso de violencia espiritual hay alguno aquí que esté entendiendo palabra de Dios acércate un momento levanta tus manos al cielo y vamos a orar aleluya vamos levanta tus manos levanta tus manos todo el mundo con sus manos levantadas vamos 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 así peleó mis batallas 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 ustedes vengan a las van ángel кас Estoy rodeado, estoy rodeado por ti, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado, estoy rodeado de ti. Cuando yo llegué a la Florida de la Universidad Bíblica, necesitaba un trabajo urgentemente. Me conseguí un trabajo de Law Enforcement Officer, o Guachimán. Empecé a trabajar seguridad en un lugar bastante peligrosito. Y me dieron una macana, me dieron una linterna y me dieron un waski-toski. Pero la compañía de seguridad tenía como dos empleados nada más. Una era la mamá del tipo que supuestamente tenía que estar detrás del radio. La otra era del tipo que era el dueño y yo. Entonces un día se metieron unos tipos a robarse un carro. Y como yo he visto eso mucho en la película, yo agarré mi waski-toski y dije... Agente 3427 pidiendo backup. I need backup right now. Son tres tipos robándose un Corvette. Señor, usted no me va a creer, nadie me contestó. La mamá ya se había acostado a dormir, que era la base central. Y yo tuve que enfrentar a esos tres tipos yo solito. Y desde ese día yo aprendí algo. Que muchas veces nosotros estamos esperando que alguien venga y pelee nuestra batalla por nosotros. Cuando usted es el que se tiene que parar firme y derrotar al enemigo. Y muchas veces Dios no va a permitir que te echen la mano precisamente para que usted descubra que usted puede. Y te lo voy a decir, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Tú puedes. Si, si, si José hubiese encontrado ayuda en sus hermanos y no que lo persiguieron nunca hubiera descubierto lo poderoso que él era. Si, si, si se hubiese levantado en el ejército de Israel gente que respaldara a David. Él nunca hubiera aprendido que él podía derrotar gigantes. Y usted tiene que declararle la guerra al enemigo. Deje de estar corriendo al enemigo y comience a corretearlo en el nombre de Jesús. Hay muchas cosas que tú no has recibido simplemente porque no le estás batallando. Y te has abocado, te has levantado una bandera blanca como si no estuvieras poniendo en riesgo tu familia, tu vida, tu futuro, tu ministerio. Deje de jugar a la víctima y comience a entender que usted es más que un vencedor. Que usted tiene el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Que la nube de Jehová y el fuego de Jehová van contigo. La cantidad de brujos que yo enfrento cuando voy a predicar a las naciones de Latinoamérica. La cantidad de capos de droga que quieren amenazar a uno. Los países que están en problemas políticos, ahora medios socialistas. Que cuando uno va con el evangelio le asignan gente para que lo persigan. ¿Tú crees que a mí me importa eso? Mayor es el que este en mí que el que anda en el mundo. Y por más moriqueta que hace el enemigo. Nunca me han puesto un dedo encima. Nunca me han puesto un dedo. ¡Nunca! Y si me lo ponen un día era porque era mi tiempo para partir. Y tampoco le tengo miedo a eso. Yo dije, tampoco le tengo miedo a eso. Porque ni a la muerte se le tiene miedo cuando usted tiene al Señor. Ah, parece que no me escucharon. Yo dije, parece que no me escucharon. Yo les voy a decir a ustedes una cosa. Y esto es una realidad. Cuando la pastora María parte en uno de los problemas de los tiempos más duros de ese proceso. Yo estoy parado. Porque el apóstol Kuna de Kenya me dijo. Va a haber días donde no vas a tener poder para orar. Para reprender. Pero usted se pone en pie para que el enemigo sepa que usted está en pie de guerra. No se quede tirado. Usted se pone en pie. Porque el escudo de la fe no es necesario hablarlo. Cuando usted se para en fe, el escudo está ahí. Mira esto. Yo me paré. Y de repente el Señor abrió mis oídos. Y yo oí la voz de Satanás. Que dijo, ahora sí lo destruí. Ahora sí lo destruí. ¿Saben cómo yo sé que lo que yo oí en ese momento era real? Porque una semana después vino un profeta de Dios. Y me dijo, el enemigo dijo, ahora sí que lo destruí. Pero tú te pusiste en pie. Y le derrotaste una vez más. Usted póngase en pie. Porque usted tiene para derrotarlo a él. Y mucho más. Alguien debió dar un grito de gloria aquí. Alevanta tus manos y dile, Padre mío, en el nombre de Jesús, por ti, para ti y en ti estoy en pie. Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús. Y te echo fuera de mi hogar, de mi negocio, de mi familia, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi célula, de mi red, de mi iglesia. En el nombre de Jesús. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! Ahora dale un grito de gloria al rey. Vamos, que se oye en el... Vamos, 60 segundos de un alabanza. ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! ¡Fuera, diablo! Agradeciéndote una vez más que te conectas con nosotros para recibir palabra de Dios. Te pido que te suscribas para que esto se convierta en una rutina de bendición diaria. Desde este momento oro por ti y te bendigo para que esta conexión divina produzca frutos eternos en el nombre de Jesús. ¡Amen!